El programa que nos pidió el presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, para llevar lo que es arte, cultura, diversión, recreación a Bahía de Quino, Quino Pueblo y Quino Nuevo, y que realmente podamos cambiar, aparte de que va a generar economía en estas cinco semanas que son muy flojas, derivadas de que baja la ocupación hotelera y la actividad en Quino, que permita que los quineños y que los hermosillenses visitantes puedan darse este tipo. Vean este tipo de actividades que difícilmente lo pueden ver en otro lado. Entonces, bueno, hay dos temas bien importantes, generar economía, y sobre todo el tema social, que pediría que Noé Bustamante nos desarrolle sobre cuáles son los beneficios que se van a obtener durante estas cinco semanas y cuál va a ser la causa social que se va a atender. Noé, por favor. Muchas gracias, gracias a los medios, están todos invitados también a Bahía de Quino, gracias Macarita y a la institutora, el licenciado. Pues muy contentos, muy contentos. Ahora pues algo diferente, algo, este clima está muy rico para disfrutar este tipo de eventos en Bahía de Quino en estos momentos. Este fin de semana va a estar muy bien para poder disfrutar lo que es la cultura, en diferentes formas. Está abierta la invitación, los esperamos a todos. A la gente que quiera ir y visitar y disfrutar de lo cultural y lo rico de la playa también. A los de yoga, a los instructores, bienvenidos, de veras, muy agradecidos con ustedes. Entonces, yo sé que van a disfrutar su momento ahí, las prácticas de yoga, ¿no? Pues darle las gracias y la invitación, ¿no? La causa, como dice el licenciado, pues es muy noble para los estudiantes de nuestra comunidad que andamos buscándole ahí cómo apoyarlos en transportación, en hospedaje por acá. Son muchos los muchachos que están en la universidad acá en Hermosillo. Entonces, ahí está abierta la invitación y muchas gracias, ¿no?